¿Cómo están amigos de Garzón al Día? Seguimos con esta sección de todo lo que son patologías de habla, voz y lenguaje. En este caso les he venido a traer otra patología que es la espasmofemia. La espasmofemia es una de las patologías que viene alterado todo lo que es el ritmo del habla y la coordinación que tiene este con la salida del aire. Entonces el niño empieza a bloquearse. Tenemos varios tipos de espasmofemia o de tartamudez. Una de ellas es la espasmofemia, la tartamudez evolutiva que es la normal si el niño tiene hasta cuatro años. Es cuando el niño recién empieza a adquirir el lenguaje y él se traba porque está adquiriendo el lenguaje y está aprendiendo a hablar. Tiene muchas ideas en la cabeza y las quiere decir rápido. Entonces va a tener una incoordinación en todo lo que es la respiración y el habla. ¿Sí? Entonces normal hasta los cuatro años. Ya empieza a ser patología después de los cuatro años y tenemos pues diferentes tipos de tartamudez. Una de estas es la clónica. Cuando el niño empieza a repetir involuntariamente sílabas o palabras. Por ejemplo, en este caso pe 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 perdón empieza a repetir una sílaba. ¿Sí? Y se empieza a trabar. Esa es la tartamudez clónica. Tenemos otro tipo que es la tónica. En este caso la repetición no son palabras ni son sílabas. Si no es el sonido del fonema. Entonces me va a decir mi, 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 mi. Mira papá. Esa es la espasmofemia tónica. Tenemos otro tipo de espasmofemia que es la más frecuente de todas. La más frecuente de todas se llama tónico clónica. ¿Por qué? Porque combina las dos anteriores. Es la más común. No hay una tartamudez pura pura tónica o pura pura clónica. Esta es la que más miramos. Por ejemplo, él empieza a hablar y dice mira cómo juego, por ejemplo. Y le sale lo otro, ¿no? La otra palabra correcta. ¿Sí? Signos de alerta. ¿Cómo sé que mi niño presenta este problema? Vamos a decir, vamos a empezar a que mi niño ya tiene más de cuatro años y empieza a repetir sonidos, empieza a repetir palabras, empieza a utilizar gestos en su cara. Ya se empieza a tensar el cuello, empieza a tener tics. ¿Por qué? Porque empieza a alterar todo su organismo. Entonces se empieza a tener tics. Hay veces acude mucho la cabeza cuando empieza a hablar porque se traba, siente vergüenza al hablar e incluso le da mucha pena. No tiene, no quiere hablar. Y le cuesta comunicarse y se siente frustrado por eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ayudamos? Nosotros en casa lo único que tenemos que darle es primero tranquilidad a este niño. Como está muy ansioso, tiene miedo a hablar, le empezamos a dar tranquilidad, le damos seguridad y le dejamos que hable. Así se demore más de lo normal. ¿Sí? No lo apuremos, no completemos la palabra de lo que quiere decir. No le adivinemos las cosas, sino dejemos que él nos la diga. Así se demore un poquito y le empecemos a dar seguridad. Obviamente todo esto tiene que estar coordinado no solamente con los papás y la terapeuta del lenguaje, sino también con el colegio. Porque con ellos tres o los tres tenemos que trabajar juntos para que este niño salga adelante. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y los espero en otra sección.